Gracias por ver el video 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 ¿Cuántos ¡Bien? 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 ¡Bien! 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 ¡Rosco Lucho! ¡Rosco Lucho! ¡Arriba, vuelta! ¡Pase de la Charlie! ¡Pase de la derecha! ¡Campé, no te cierres! ¡Rosco, Camper! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Bien Luciano! ¡Muy bien! ¡Dale que seguimos igual! ¡Dale! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Vamos! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A concentración! ¡A concentración! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Manu! ¡Dale, Manu! ¡Papá, Cuvera! Gracias. 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 ¡Dale, ven! ¡Dale! ¡Dale, ven! ¡Dale, ven! ¡Dale ahora! ¡Dale, ven! ¡Dale, ven! ¡Dale, ven! ¡Dale, ven! ¡Dale! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video